Más relajado en la práctica de las chivas rayadas del Guadalajara este lunes en su entrenamiento vespertino en Verde Valle, toda vez que han dejado atrás ya la victoria ante Santos Laguna del pasado domingo, y se enfocan ahora en recibir a los rojinegros del Atlas en una edición más del clásico tapatío que divide a esta capital jalisciense. Ahora los dirigidos por Matías Almeida buscarán aguarle la fiesta a los zorros de José Guadalupe Cruz, quienes están de manteles largos por la celebración de su centenario. Matías Almeida ha recibido la primera mala noticia en este lunes, ya que no pudo contar en el entrenamiento con Carlos Salcido, quien dejó el partido ante Santos debido a una lesión en la rodilla derecha, y quien será evaluado para conocer la gravedad de esta misma lesión. Por su parte también Matías Almeida se enfoca en buscar al cobrador oficial de este equipo después de seguir fallando penales, ya lo hizo Carlos El Bullit Peña, ya lo hizo también Javier Lachófis López, y en esta última ocasión ha sido Marco Bueno el que ha fallado desde los once pasos, hoy Matías Almeida y los suyos trabajaron por varios minutos desde el manchón penal, tratando de encontrar quién será el cobrador, aunque se perfila, sería Ángel Saldívar, quien ya se reencontró con el gol, y va a ser, si no pasa nada extraño, el cobrador oficial de ahora en adelante para las chivas rayadas del Guadalajara.